Y la siguiente es información de servicio, preste atención porque mañana martes habrá cortes de energía y agua en varios barrios de Bogotá y el municipio de Soacha. En Barrios Unidos habrá un corte de energía en el barrio San Fernando, en Bosa en los barrios Ciudadela del Recreo 2 y Ciudadela del Recreo, en Chapinero en el barrio El Retiro, en Ciudad Bolívar en los barrios Arborizadora Alta y Naciones Unidas, en Fontibón en los barrios El Tintal y Zona Franca, en Rafael Uribe Uribe en el barrio Claret, en San Cristóbal en el barrio Villa de los Alpes y en Suba en los barrios Altos de Chosica, Prado Pinzón y Santa Elena. Habrá cortes de agua en Engativá en los barrios Puerto de Teja y Boyacá, en Puente Aranda en los barrios Granjas de Techo y Montevideo y en San Cristóbal en los barrios La Gloria Occidental y Canadá Oguira.